Bueno, hacía tiempo que no había hecho una prueba de música en estos concursos y en este décimo concurso cómico en la fase 3 pues se me ha ocurrido una forma de hacer algo ligeramente distinto a todas las pruebas que he hecho anteriores y bueno pues como es cómico, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? que vais a escuchar continuamente canciones que normalmente suelen hacer gracia, otras son directamente horrendas, entonces después de escuchar todo tipo de fragmentos de canciones que suelen hacer gracia, viene una canción Bon de los títulos principales, entonces en ese momento de coger el tótem y decir con qué película se corresponde esa canción cantada principal de Gisbos, no tiene más que eso, entonces lo difícil es aguantar un poco la risa mientras estás escuchando canciones que suelen, ya digo, suscitar la carcajada, ¿no? Entonces vamos a ver quién es el primer grupo, el primer grupo va a ser Luis contra Cinceladillo y Molse. ¿ estiver bien? ¿P Audio peux… ... ... ... ... ... ¡Seguy! S.A.R.P. 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 ¿Qué hizo? S.A.R.P. Ya abusó. S.A.R.P. S.A.R.P. Bueno, Carlos contra Juan Carlos y Choy. ¿La puedo cantar? Sí, sí. ¡Cántala! El vicio secreto de su majestad. ¡Ponta para acá! ¡Tiempo para morir! ¿Tiempo para被teres para cañas? ¡Ponta para arriba! ¡ Нет, no jovenes! Bueno, pero, aquí… ¡C�itamos losficientesetteros del teatro! Vamos con la primera canción. ¿Qué película es? 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 Son todos muy rápidos aquí. Ahí va el primero. Sí, sí, sí. ¿Qué haces para ver este ordenador? Medio punto, medio punto me ha dicho porque ha sido... Yo sé que ya va a pasar. Lo tienes ya chupado, macho. Otra duda si ganas. Medio punto para Carlos. ¡Vorre! ¡Vorre! Y, ¡Vorre! ¡Vorre! S… … Sique ¡Edil Jinkien! ¡Edil Jinkien! ¡Edil Jinkien! ¡Te metti un volante Porsche! ¡Te lloré! ¡Te lloré! ¡Piena George! Ah, soy una mujer, era de gran historia Vuelve a querer... ... la nievas a mi novia ¡I don't wish I was a dream! ... just don't say Dame, 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 dame. Eh, bueno, ¿es que sufriste? ¡No! ¡Uhhh! ¡I'm not fun! ¡Sí! Empate a uno entre Javier e Iker. Os pongo una prueba de desempate. Empate, atentos. Si le tenéis, gana a este. Qué horror. Lo coge Iker, pasa a la final con esa foto del bloque. Bueno, pues aquí hemos terminado la tercera fase del concurso de música. La ha ganado Iker, que pasa a la final con Juan Carlos y con Javier. Pero aquí vamos a hacer una pausa antes de continuar.